¿Qué tal juego amigos? Bienvenidos a un capítulo más en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Marisol y estoy con Hugo del Museo Bar Toys. ¿Cómo estás? Muy bien Marisol, hola. Estamos muy emocionados porque tenemos estas dos esculturas sideshow para todos ustedes. Tenemos de este lado a Supergirl y a Batgirl de este lado, así que vamos a ver qué tal están acompañados. Y bueno juego amigos, pues están increíbles estas dos esculturas. Híjole, ¿por cuál empezamos Hugo? Pues si quieres empezamos por Supergirl. Para complacer a producción que sabemos que es de sus personajes favoritos, tenemos aquí a Supergirl, Superchica. Y pues bueno, tú platícanos de esta chula. Bueno, pues esta es una pieza de sideshow en su formato que ellos tienen que le llaman Premium Format. Y está muy padre esta pieza porque algo que me gusta mucho de ella es la pose en la que está, ¿no? Está muy bien cómo está dando la sensación de que está volando. El movimiento que tiene con el cabello se complementa perfectamente con la falda. Y la capa que tiene, ¿no? La capa es de tela, la cual tiene como una estructura de alambre, lo que permite que le demos la posición que queramos simulando que le está pegando el aire o que está como bajando o subiendo. Otro detalle que me gusta mucho es que toda la pieza se soporta en una pierna. Está para darle la sensación de que está flotando y que está volando. Tenemos, está agarrada prácticamente de esta piedra de él y el tobillo, la pantorrilla. Está agarrada y está flotando y está muy sencilla, ¿no? El detalle, como comentamos, ya hemos comentado varias veces, no necesariamente tiene que estar saturada de cosas y de filigranas y demás. La falda, el movimiento que tiene, la textura está basada, obviamente, como hemos comentado, en cómics. Entonces, las referencias que tenemos de ahí son muy sencillas. También vemos que están las uñas, están pintadas, la cara, el detalle de la escultura, el trabajo es muy, muy bueno, tiene mucho movimiento. La podemos girar y aún así sigue teniendo vista de distintos ángulos. A mí me gusta mucho cómo está hecha. En cuanto al armado, ¿qué tan compleja es esta? Son muy sencillas de ensamblar, o sea, vienen con muy pocas partes removibles y a la hora de montarla es muy fácil, o sea, es difícil tener algún problema con... A la hora de la armada, algunas veces al ensamblar los pivotes puedes batallar un poco, pero jugando un poquito la puedes acomodar. Y esto es con Supergirl. Vamos con Batgirl, que a mí me encantó el estilo que trae. Es hermosa. Sí, está muy padre. En este formato que estamos hablando, en el premium format, salieron varios personajes. Salió Guasón, Harley Quinn, Poison Ivy y aquí tenemos, ahorita la estamos mostrando, a Batgirl. Todas vienen en una base como esta, que también tiene mucho detalle. Podemos ver toda la decoración que tiene alrededor, como simulando madera. Simulando, no sé, podría ser un librero. Incluso el piso en sí, toda la línea, o sea, todos los mosaicos están padrísimos. Incluso está marcada hasta como si estuvieran sucios, ¿no? Tienen un desgaste para darle todavía un toque más antiguo, más clásico. Tenemos la parte superior, el traje, pues ahí está marcado las costuras, cómo sale su cabello por la parte de atrás. Tiene incluso marcada la costura de la máscara, por donde sale su cabello, el rostro, el brillo en los ojos. La pose es muy sencilla, pero a la vez muy elegante, muy de pose de Batgirl. La capa también está hecha simulando la piel. También tiene una estructura de alambre que nos ayuda a darle una mejor imagen y complementar la pose de la escultura. Esta, pues toda la costura del traje se ve perfectamente, está muy bien marcada. Igual, lo mismo que con Supergirl, está basada en los cómics. Tenemos lo que están las botas en dorado, el guante en dorado, su logotipo, el batarán. Está muy bonita la pieza. Me encanta todo el detalle que tienen en la cara, el esmaltado que le ponen en los ojos para crear ese brillo. El toque de maquillaje, toda la parte de maquillaje en cuanto a estas figuras. Se me hace una gran apuesta, porque tiene en los labios incluso este tono naranjoso, brilloso, muy padre. Es que están padrísimas. En las sombras de este personaje principalmente me gustó muchísimo cómo desarrollaron todo eso. Todo el juego del negro con incluso un poquito de morado se ve sensacional. Y los detalles en dorado hacen que se vea padrísimo. Y soy súper fan de todas estas, todas las arrugas, toda la corrugación que se hace al doblar el traje. Que te da la simulación real que sí es vinipiel. Así es. Mejor no lo pude haber dicho yo. Lo dijiste muy bien. Todas las arrugas, todo eso te ayuda mucho a darle la textura al traje, como bien lo mencionaste. Y pues hay que pensar que eso es escultura, ¿no? O sea, este en esta ocasión no tiene el traje encima, como hemos visto en otras piezas. Que tenga la tela y que todo esté marcado. En este caso no es así. Incluso hasta las botas tienen las arrugas para darle la sensación de movimiento para justificar en la pose que está, ¿no? Y bueno, ya hemos revisado, checado otras figuras, otras esculturas, perdón. ¿Qué diferencia tiene este formato a otros? Porque es un formato especial. Sí, el SciShow maneja varios. Los maneja desde Legendary, que es una escala grande, que viene siendo casi un medio más o menos la que llega en Legendary. Tenemos otra que es Comiquet. Tienen otra también que es Premium Format, que es la que estamos viendo. Normalmente Premium Format es este tamaño, que podría ser un tercio más o menos lo que vendría siendo. Y también otra característica es que también los complementan con tela en la mayoría, con detalles en tela. Entonces, ese es como el mayor atributo dentro de esta línea. Así es. Eso es lo que hace así el SciShow, marca sus piezas Comiquet, Legendary, Premium Format, 1 a 1, etc. 1 a 1. Pues bueno, juego amigos, estas fueron Supergirl y Batgirl de la línea SciShow Premium. Que, bueno, están increíbles y podemos ver aquí en el Museo Art Toys que platícanos de eso. Bueno, pues sí, pueden venir a ver. Como esta pieza tenemos muchas, muchas más, pueden venir al Museo Art Toys. Estamos en la Colonia Centro, en la calle 5 de Mayo, número 23. Estamos abiertos de lunes a viernes, de lunes a viernes y sábados y domingos. Todos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Vengan, vengan con su familia, conozcan. Vean todas estas piezas, todas las que les hemos mostrado. Se van a llegar una grata, grata sorpresa. Ya nada más quedan algunos meses, ya vamos a próximamente a cambiar figuras. Entonces, vengan, vean lo que está ahorita. Porque no sabemos si para la siguiente temporada estén todas estas piezas. Muy bien, así que aprovechen de todo lo increíble que pueden encontrar aquí en el Museo Art Toys en esta temporada. Y, pues bueno, juego amigos, muchísimas gracias, Hugo. Gracias, Marisol. Saludos a todos los juegos amigos y nos estamos viendo. Así es, yo soy Marisol. Nos vemos en la próxima. Les mando un besote muy grande. Esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Juegos Juguetes y Coleccionables.